Copiar y pegar información de un trabajo, tarea o una tesis se conoce como plagio o robo de información. Cuando la persona básicamente que planea copiar un trabajo de otra persona, también cuando pagan para que otra persona les haga esa investigación y puede ser también sin intención cuando la persona no sabe citar. La Universidad de Costa Rica cuenta con dos artículos en el reglamento de orden y disciplina para estudiantes en los que se determina como falta muy grave el plagio de obras intelectuales o presentarlas como una propia. El plagio es una falta muy grave, entonces al incurrir un estudiante en el plagio estamos diciendo que se le puede castigar desde seis meses hasta seis años calendario. El sistema de bibliotecas de la universidad pone a disposición de toda la comunidad universitaria diversas herramientas como la base de datos EndNote y charlas que le ayudarán a realizar adecuadamente las citas y asesorarse para sus trabajos de investigación. Tenemos varios manuales, varias guías de diferentes estilos de citación como lo son APA, Chicago, Vancouver, MLA, entre otros. El EndNote es una herramienta muy versátil que nos permite administrar referencias bibliográficas. Si usted quiere saber más sobre estas herramientas o requiere de una charla para sus alumnos o compañeros, no duden en comunicarse con el sistema de bibliotecas y evite el plagio en todas sus formas.